El Ducado de Alba, siglos de historia familiar repleta de luces y sombras. Un extenso árbol genealógico en cuya rama se enredan títulos nobiliarios que han incrementado siempre un patrimonio valorado en más de 3.000 millones de euros. Su pasado lo conocemos a través de los libros de texto. Su presente, desde el escaparate no siempre transparente, de la popularidad y de la fama. Lo demás permanecía ajeno a la curiosidad pública. Hasta ahora. Un camino rodeado de jardines conduce a la residencia principal del decimonoveno duque de Alba, Carlos Fitzjames Stuart. A diario, grupos de 20 visitantes y durante una hora se adentran como nosotros en el Palacio de Liria. Un pequeño palacio real donde nos resulta difícil imaginar un hogar, pero lo es. Porque aquí, entre obras de Tiziano, Rubens, Goya o Velázquez, una de las colecciones privadas más importantes del mundo, el duque almuerza a diario en este comedor o se pasea entre recuerdos de lo más variopinto. Este edificio no es un museo al uso, sino que es la residencia del duque de Alba y en ese ambiente, en el momento que uno accede a los salones, ese ambiente lo capta enseguida. Sabe que está en un palacio. Estos palacios son muy costosos y la conservación de estas colecciones también. De hecho, la colección de pintura y no solo pintura, también tapices, documentos, en los últimos años se ha dado un impulso a la hora de realizar restauraciones y desde que está el duque sí que se ha acelerado ese proceso. Estos ingresos ayudan al mantenimiento de estos palacios. El Palacio de Liria fue prácticamente destruido durante la Guerra Civil. Por suerte, la colección que hoy podemos disfrutar de ella se salvó previamente y se guardó en lugares como el Museo del Prado, Banco de España, Embajada Británica y solo sobreviven las cuatro fachadas. Reconstruirlo fue el gran propósito del duque Jacobo, abuelo del actual, y de su hija, la duquesa Cayetana. Ahora, el reto es conservar este legado. Para sanear deudas, en 2016, el duque vendió al Museo del Prado uno de los cuadros más importantes de su colección, La Virgen de la Granada, por 18 millones de euros. Es la historia detrás de unos cuadros cargados de historia. De hecho, hay un cuadro muy importante, el doble retrato de Carlos I e Isabel de Portugal de Rubens. Es un cuadro que compra el duque en Londres en el año 40 y tenemos la suerte de que es la versión que hace Rubens del original Letiziano, que hoy no existe. Se quemó iniciando el Alcázar de Madrid. O del retrato de la decimotercera duquesa de Alba, pintado por Goya. Sí que no estuvo sentido de casa, podríamos decirlo. Ella sabía desde muy pronto que no podía tener hijos y entonces a todas sus amistades y personajes de confianza le regaló obras. El resultado fue que el legado para sus descendientes quedó reducido a 33 cuadros. Otra duquesa, otra cayetana, la decimoctava, la que conocemos, quedó así retratada para la posteridad por Zuloaga en un retrato infantil tan realista como intrigante. Ese cuadro es muy curioso porque vemos a una duquesa muy pequeña, con cuatro años, y también vemos a uno de los primeros Mickey Mouse. El ratón Mickey aparece ahí, creo que es de las primeras representaciones de la pintura. Y además vemos un Mickey Mouse un poco siniestro porque era ese Mickey Mouse de los orígenes, verdad, que da un poco de miedo. Junto a cuadros y tapices, la otra joya es el archivo histórico. 18.000 volúmenes y documentos a disposición de investigadores y ahora a la vista de quienes recorremos el palacio. José Manuel Calderón es su responsable desde hace 38 años. Una labor que realiza con Mimo, ahora entregado a digitalizar unos fondos de valor incalculable. Cuando lo piensas, que al lado hay autógrafos de Colón, hay documentos de concesión de escudos de armas a conquistadores españoles, piensas en la Biblia de la Casa de Alba, en el privilegio de concesión de la Villa de Alba de Tormes, pues realmente en esos momentos sientes, no cabe duda, que sientes un cierto orgullo. La apertura del Palacio de Liria cierra el círculo de esta iniciativa de puertas abiertas que el duque comenzó aquí, en el sevillano Palacio de las Dueñas, en mayo de 2016. Y si algo respira este edificio, con más de 500 años de historia, es la personalidad de la duquesa Cayetana, el lugar donde eligió vivir y donde murió en noviembre de 2014. Las dueñas para ella era la alegría, era la ilusión de estar aquí en su ciudad, que realmente es la ciudad que ella quería, con todas sus cosas puestas, lo que ella iba comprando, lo que ella disfrutaba con los rastrillos, lo ponía en las dueñas, esto para el rincón de la salita azul, este para el rincón de la salita verde, francamente era su vida dueña. El tablaíto donde ella daba clase de flamenco, que iba Enrique el Cojo con ella a enseñarle, el guitarrista, aparte que le servía muy bien para hacer ejercicio, ella era muy disciplinada para todo eso. Y luego tiene algún tag de torero, tiene además una guitarra, las panderetas esas que están pintadas, que a ella le encantaban. Luego tenía su salita, una salita que comíamos allí, y luego su dormitorio y un cuarto donde ella metía todos los pájaros que tenía, que eran loros, y eran maravillosos porque ponían la voz de ella, era genial. Muchas opiniones que nos ponen dicen que es que se esperan que salga la duquesa durante la visita, porque es que se nota que tiene todavía su personalidad. Lo que creo que sobre todo es que la gente cuando entra ve algo que no se espera, ve como hemos dicho una casa vivida y además es como Andalucía en pequeño, en una hora puedes visitar Andalucía viendo el palacio. Esta casa está viva, no es un monumento vacío el que se va a visitar, es la casa de una familia, una de las familias más nobles e importantes de España, que siguen habitando y compárten, se puede ver al actual duque de Alba pasear por estos jardines, saludar a la gente, es algo que se complementa muy bien lo que es la visita cultural y aparte la casa vivida. En este complejo de las dueñas nació Antonio Machado y sus poemas más nostálgicos regresaban siempre a este jardín donde habita el limonero. En este escenador disfrutaba de sus estancias en las dueñas la emperatriz Eugenia de Montijo. Y mezclándose con la historia, el personal que a diario, con su trabajo y su lealtad a la familia Alba, mantiene viva esta casa. Como Paco Núñez, jardinero, 33 años trabajando en las dueñas. Aquí es como si viviera uno ya en su casa porque lleva uno tantos años trabajando en dueñas y con la duquesa de Alba es como si viniera a tu casa, la mira uno como si fuera a su casa. Mi abuelo se llevó 40 años en la casa, mis primos ahora están trabajando también para la casa. Una niña, por ejemplo, un día me dijo, ¿aquí quién vivía? ¿Una princesa? Digo, no, aquí vivía una duquesa, vivía aquí. En fin, son anécdotas del día a día. Son las pequeñas historias de los visitantes. Un patrimonio sencillo para añadir a un legado artístico, histórico y familiar que ahora se deja admirar como signo y necesidad de los tiempos.